El club deportivo Toluca es un equipo del fútbol profesional, que actualmente participa en la primera división de México. Su sede se encuentra en el Estadio Nemesio X, con capacidad para albergar 30.000 personas, y que está ubicado en la ciudad de Toluca. Fue fundado oficialmente el 12 de febrero de 1917, por un patronato encabezado por Manuel Gencalbras y Román Feratalday. Es el tercer equipo de fútbol, con más campeonatos en la primera división mexicana, contando con 10 títulos ligueros, solo superado por el Club Deportivo Guadalajara y el Club América, que cuentan a MOVS con 12 ligas mexicanas. Además, es el equipo con más títulos desde la instauración de los torneos cortos en 1996, y a lo largo de su historia ha ganado también otros títulos nacionales tales como, la Copa México en dos ocasiones, y el campeón de campeones que logró conquistar en cuatro ocasiones. Su mayor éxito a nivel internacional, fue la conquista de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 1968 y 2003, este último lo logró ganando la final ante otro equipo mexicano, el Morella. A pesar de ser uno de los equipos más antiguos de México, y que en 2017 celebró sus 100 años de historia, la era profesional para Toluca comenzó en 1950, es decir, 33 años después de su fundación, convirtiéndose en uno de los equipos fundadores de la segunda división mexicana, y el tercer equipo con más temporadas en primera división mexicana. Es junto con el Cruz Azul, Santos y la UNAM, uno de los clubes del actual máximo circuito, que desde su ascenso o aparición, no han descendido o se ausentaron del máximo circuito. Es considerado el mejor equipo de la década de 2000 del fútbol mexicano, siendo el máximo ganador de esta con cuatro títulos. Los Diablos Rojos de Toluca debutaron oficialmente en febrero de 1951 en la recién formada segunda división, culminando dos años más tarde con el ascenso a la primera división. El primer título llegaría con una Copa México en 1956. En 1967 el Toluca ganó su primera liga, de las 10 que atesora. Para la década de los 80 y primera parte de los 90, el club atravesó una sequía de títulos, que solo se vio interrumpida con la segunda Copa de México en 1989. De 1998 a 2010, el club vivió su época más gloriosa en toda su historia. Su estadio Nemesio X, sufrió una gran remodelación, que culminó en 2017, teniendo uno de los más bonitos estadios en toda México, también conocida como la Bombonera de Toluca. El apodo más común del equipo es el de los Diablos Rojos, una tradición que se inició propiamente con el ascenso de Toluca a la primera división en 1953. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.